Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo reiniciar nuestro curso en Moodle. Esta es una tarea que se realiza antes de iniciar un nuevo ciclo escolar, pues en ella eliminaremos a todos los participantes o alumnos de nuestro curso, eliminaremos sus tareas o envíos, eliminaremos también así todas las participaciones en sus foros y las calificaciones que hayamos otorgado. Los pasos son los siguientes. Nos vamos al menú Administración del curso, damos un clic en la opción Reiniciar. Después, damos un clic en el enlace Expandir Todo, para ver todas las opciones que tenemos a nuestra disposición y que podemos cambiar. En primer lugar, podemos asignar la fecha de inicio del curso, es decir, la nueva fecha de inicio del semestre o del ciclo escolar. Por ejemplo, yo puedo colocar la del 13 de enero del 2016. Lo demás lo dejamos así, como está. En la siguiente sección, roles, es aquí donde yo selecciono a los alumnos, en este caso aquí el rol estudiante, para que sean dados de bajas de mi curso. Después, en el libro de calificaciones, solamente señalo la de eliminar todas las calificaciones. En tareas, marco eliminar todos los envíos, todos los mensajes de chat, las respuestas de las selecciones, y eliminar todos los mensajes de los foros. Si manejé glosarios, como parte de actividades, aquí yo elijo eliminar entrada de todos los glosarios. Lecciones, eliminar todos los intentos de resolver la lección. También al igual de los exámenes, y de aquellos paquetes SCORM que yo tenga en mi curso. El último paso es presionar el botón reiniciar curso. El último paso es presionar el botón reiniciar curso.